Buenas tardes, buenas tardes, mi gente. Señores, vengo a decirle, a ponerle alguna cosa cómoda a ustedes. Miren, yo fui a la clave a buscar un minocidil y me salió baratísimo en 120 pesos. Fui a comprar un espíritu de canela y me salió en 50 pesos, como 55 o algo así. Y hay muchos productos que uno usa para el cuidado personal de uno, que están baratos. Pero yo veo que quienes le dan seguimiento a la clave son las mujeres. Nosotros los hombres también tenemos que ponernos en eso. Nosotros tenemos que dejar esa palomería y ese pariguayerismo y coger para donde a nosotros nos acomoden. En la clave a ustedes le dan un trato amable y asequible. Entonces hay que ponerse en eso. Mi gente, yo no me voy a dejar caer el cabello. Yo tengo una repetida entrada ahí y parece que en el medio que yo empiezo desde ahora usar mi producto del cuidado personal y de cuidarme mi calvicie porque no quiero que se me caiga. Aunque dicen que si se me cae el pelo, yo me voy a parecer a Vin Diesel. Pero mentira, yo soy un hombre más fino que Vin Diesel. Vin Diesel tiene esa nariz demasiado ancha. Yo no, yo tengo una nariz como perfilada. Yo parezco como un español. El español negro. Guillao, hombre, Guillao. Entonces, le voy a decir, miren, miren el espíritu de canela. 50, como 55 pesitos. Barato. Espíritu de canela ahí, Guillao, hombre, Guillao. El minocidil va aquel. Minocidil, ya ustedes saben, a 120 pesos. Y compré también una gota. Yo estoy como la mujer, que yo me quiero cuidar mi cabello. Compré una gota, no sé cómo se llama, pero esa gota no es cara, no. Eso lo que me costó fueron como 40 o 40 y algo. De que esa gota, de que cuida el cabello y vaina. Entonces, yo veo que ahí hay muchos productos para limpieza y para la higiene. Que uno tiene que darle seguimiento, porque ahí está todo barato. Hay muchas mujeres que son tígeras. Eso se pone full de mujeres. Ahí pueden ir los hombres hasta cuando están enamorándose de las mujeres. Porque ahí hay pilas de mujeres que van de todos los sitios, de San Cristo Valenteo. Porque yo no sé quién es el dueño de la clave, pero en la clave venden productos baratos a precios asequibles para el cliente. Mierda, pero yo me siento cómodo en esta silla. Yo creo como que ellos tienen una silla presidencial. Pero no, esta es la silla del comedor que yo la quité. Ay, ¿ustedes ven esa bocina que se ve del lado atrás? Eso es para yo hacer ejercicio. Para hacer ejercicio con música. Para yo ejercitarme y enseñarle a ustedes cómo se hace ejercicio con música bailando. Bailando todo tipo de música. Escúsenme que me les salí del tema. Entonces, suscríbanse y denme like. Que yo no voy a estar asesorándolos a ustedes a cambio de nada. Denme una suscripción. Suscríbanse y denme like. Denme su palomarilla. Pónganse en eso. Y oíganme. Y el que quiera. Ahí hay pilas de mujeres. Ahí van solteras, casadas de toca libre. Viejas, jóvenes. Mayores de todo tipo. O sea, que el que está soltero y sin compromiso es por palomo. Nada más lo que tiene es que ir para la clave y comprarle una mujer que vaya a gastar mil pesos el producto, comprárselo. Y regalárselo. Y regalárselo. Porque ustedes creen que son unos tores. Ustedes creen que van para Hollywood. Quieren conseguir mujeres y no quieren gastar ni uno. Y yo, como no estoy apto para gastar ni uno, no me estoy enamorando. Yo voy simplemente y llenamente a comprar mis productos. Y ya. Guiado. Porque es que eso es lo que hay. No hay más nada. Señores, pero yo no sé. Yo tengo como que tengo que darme un cortecillo. La barba me la voy a dejar igual porque hay mujeres que le gustan los hombres así. Un hombre en edad y con barba. La barba le da aparentar a uno que uno es una persona de respeto, una persona mayor. Y a las mujeres le gustan esos hombres que están en esa edad que yo estoy, tú sabes. Pero hasta ahora estoy soltero y sin compromiso. Luego porque aparezca una fémina que me ponga cómodo. Porque yo quiero dejar de sufrir. Yo vivo solo. Yo quiero tener el obvio como está mucha pareja. No sé si ustedes me entienden. Guillermo. No es fácil. Uno está solo en la casa. Mira ahora, ahora yo cuando termine este video tengo que darme un baño y me comer para la calle. Entonces, actívense. Busquen sus mujeres. No tan solo como yo, aunque yo estoy en búsqueda. Así mismo yo no me voy a quedar así. Jamón nunca. Ni jamón tampoco. Entonces, ¿qué hacemos, mi gente? Ya ustedes saben. Ya le dije la clave de cómo uno. Conseguir productos de primera necesidad a bajo coste. El que quiera comprar un champú o algo para el cuidado personal que coja para la clave. Que en la clave hay de todo. Hay de todo y barato. Como le gustan a ustedes, desgraciados. De todo y barato. En Breguetje. Así que ha sido un placer el haber compartido con ustedes. Y el haber pasado un momento agradable. Y se suscriben y me dan un like. En Breguetje. Y no le paren. Que estamos en eso ya. Estoy trabajando para que ustedes se pongan adelante.